¿Qué es el plan de entrenamiento? En realidad ahorita ya el trabajo acumulativo ha finalizado, vamos a una etapa ya donde los muchachos se les tiene que desarrollar ya con el profe Muñoz y el profe Rudy Gallo, como lo dije en entrevistas anteriores, que ellos ya vienen a una etapa más específica en estos otros microciclos para que puedan llegar a un estado óptimo para estos Juegos Bolivarianos que nos esperan, que sabemos que no van a ser fáciles, porque hay selecciones que sí son bastante fuertes, según lo que me comenta el profe Rudy Gallo. ¿Pero su evaluación como encargado de la preparación física? Quizás un 70% ya lo hemos trabajado, vamos a un 70% ya con toda la dosificación de las cargas y los volúmenes de entrenamiento que hemos manejado, quedándonos quizás un 30% de mi trabajo para tenerlos a un estado bastante aceptable para esa competencia. ¡Gracias!